Estimados alumnos, tengo el agrado de hacer la presentación del curso de Auditoría Financiera 2. Vamos a explicar brevemente de qué trata este curso. ¿Por qué es importante estudiar este curso de Auditoría Financiera 2? Porque esto les va, primero, va a complementar su curso de Auditoría Financiera 1 y segundo, les va a dar a conocer la importancia de esta práctica profesional que vela por el interés público y cuyo mandato es proporcionar aseguramiento y confianza a los diferentes usuarios de los estados financieros que están en la bolsa de valores, que estén en el mercado, que emiten las empresas, para tomar decisiones. Decisiones de diversos tipos, de tipo de inversión, de tipo de transacciones de compra-venta, etc. Para ello, el Auditor de los Estados Financieros aplica su criterio, el cual es el producto de sus competencias técnicas y experiencias, basado en las normas internacionales de Auditoría, mayormente conocida como NIA, su conocimiento del sector económico al cual pertenece la empresa, vale decir que si un auditor está auditando una empresa minera, tiene que ser especialista en el sector minero, identifica los riesgos de Auditoría, los valora, les da una respuesta apropiada de acuerdo con las NIA, que son las normas de Auditoría, y su doctor profesional está basado en la ética del contador. En realidad, es muy importante esto porque ustedes en el curso van a aprender a cómo ejecutar los procedimientos de Auditoría, cómo buscar evidencias para poder concluir y emitir su opinión, qué es lo que buscan los usuarios de los Estados Financieros, cuál es la opinión del Auditor respecto al Estado Financiero auditado. Por eso es importante este curso. Un tema importante que ustedes tienen que tener claro para el curso de Auditoría Financiera 2 es que el Auditor Financiero lidia mucho con los fraudes corporativos. En todas las organizaciones, a través de todo el desarrollo de la humanidad, las empresas están sujetas a ese riesgo que se llama fraude. Y cuando son fraudes corporativos relacionados con empresas muy grandes, esto afecta a muchas personas, no solamente a los accionistas, a los empleados, sino también a los clientes, a los proveedores, al país donde funciona la empresa porque se deja pagar menos impuestos. Afecta a muchas personas. Y los auditores tienen que ver con este tema, porque el auditor de alguna manera en el proceso de auditoría tiene que garantizar de que si hay fraudes, por lo menos identificarlos. Si no hay colusión, tiene que ser capaz de identificarlos para que la gerencia tome las medidas correspondientes. No siendo el objetivo del auditor identificar fraudes, pero sí el de dar una opinión sobre la razonabilidad de esos Estados Financieros y dentro de la razonabilidad de considerar si hay un fraude o no. Por eso de que en la auditoría, en la práctica es muy importante, porque en la que aparece estamos presentando el caso de Enro, que Enro es uno de los fraudes más emblemáticos en la década pasada, en el siglo pasado, perdón. Enro era la empresa muy grande, la mejor empresa en el mundo de telecomunicaciones, distribuidoras de gas y de otros negocios, y que en 10 o 15 años se convirtió en una empresa más importante del mundo, una empresa americana con operaciones en muchos países del mundo, tenía muchos profesionales, 21.000 personas en más de 40 países. Y qué pasó, por un tema de no valores, de interés personal, los ejecutivos de Enro cometieron fraude, llevaron a la bancarrota a esta empresa, y de alguna manera los auditores externos, o sea, el curso que vamos a estudiar, en esa época se llamaba Arthur Anderson del Auditor, la firma que los auditaba, no se dio por enterado, al contrario, fue emplazado por haber destruido papeles de trabajo de auditoría, y haber de alguna manera dificultado la investigación de los organismos reguladores en Estados Unidos. Por eso que este es un caso emblemático de Enro, y hay que entenderlo como lo que no tiene que hacer el auditor financiero. El auditor financiero tiene que ser una auditoría que asegure, que dé confianza al inversionista, al usuario, y no que pase lo que pasó con Enro, ¿no? Fue al contrario. Por eso las preguntas que planteábamos eran si ustedes sabían de esto, sabían quiénes eran los auditores, y cómo esto, de alguna manera, afectó a la práctica de la contabilidad en el mundo, y obviamente a la práctica de la auditoría de Estados financieros. Eso lo vamos a ver en el curso, y en el desarrollo del curso. Muchas gracias.